Estamos de gira permanente, toda esta semana estuve haciendo una gira por todo lo que es el departamento de las colonias, en contacto permanente con industriales, con productores, con tamberos, una experiencia fascinante. Estuvimos también en el departamento de la capital y ahora el querido departamento de San Jerónimo, acompañando a nuestros candidatos, candidata a senadora provincial, Gisela Scaglia, al querido amigo de Oscarcito, que va a ser un concejal brillante, y Ariel como candidato a intendente. Ahora visitando el cuerpo de bomberos voluntarios, que la verdad que mi calidad de concejal de Rosario siempre ayudé muchísimo a los voluntarios de la ciudad de Rosario, siempre tuvimos contacto, compartimos sus penurias, sus falencias, El socialismo nos deja un desastre, porque no hizo absolutamente nada y los problemas que había 10 años atrás hoy están agravados. Hace 10 años no teníamos los niveles de inseguridad reinantes en esta provincia, y por su ineptitud e incluso en algunos casos connivencia, han logrado récords lamentables de convertirnos en la provincia más insegura, de tener índices de homicidios similares a los de los países latinoamericanos más peligrosos. Por ejemplo, vengo de la ciudad de Santa Fe, 28 homicidios cada 100.000 personas, cuando llegue a la ciudad de Rosario 22 homicidios cada 100.000 personas, cuando la provincia de Córdoba tiene 6 homicidios cada 100.000 personas. Hoy usted va a Rosario y ni en la época del proceso las fuerzas de ocupación estaban tan presentes como ahora. Usted dijo que estaba intervenida la provincia, ¿por eso? Fácticamente sí, yo como abogado digo que hay una intervención fáctica de las fuerzas federales, porque si usted va a Rosario y hubiera sido tapa de los medios de comunicación, está la gendarmería, refuerzo de prefectura, refuerzo de policía aeronáutica y refuerzo de policía federal. Gracias por ver el video.